Dice nuestra Perashah, Perashat Matot, el versículo, capítulo 31, versículo 14, dice Y se enojó Moshe con lo que trajeron los soldados, con lo que los soldados hicieron. ¿Por qué? Porque ellos trajeron, como botín, trajeron a las mujeres del enemigo, que eran mujeres que habían hecho idolatría, y mujeres que... Son las mujeres de Midian, son las que hicieron caer en prostitución a los yudim, y por eso murieron 24.000 yudim. Y ellos las trajeron para ellos, como botín de guerra, a las mujeres de Midian. Cuando la orden había sido que había que matar a todos, así había sido la orden de Hashem. ¿Cómo le traen a las mujeres? Y se enojó Moshe. Y después dijo, Bayomé a la ley Moshe. Después, después en el versículo siguiente, y dijo a ellos Moshe. Y hace falta entender, ¿por qué vuelve a decir Moshe? Está hablando de Moshe. Se enojó Moshe, y dijo Moshe. Se enojó y dijo. ¿No es cierto? ¿Quién más? ¿Había alguien más? No, nadie más. Entonces, si se enojó Moshe, después dijo. Se enojó y dijo. ¿Para qué se enojó Moshe, y dijo Moshe? Estamos hablando de... Tenía que haber dicho, y se enojó Moshe, y dijo. Esto nos viene a enseñar. Que Moshe era Venu, él mismo se quedó callado en el momento de que se enojó. Él se enojó. Después dice Bayomé a Moshe, en el versículo siguiente. Y solamente después de que se le pasó el enojo y se calmó. Ahí recién habló con ellos. ¿Por qué? Porque las palabras que están dichas en el momento de enojo, en una forma enojada, son palabras fuertes, difíciles, muy agresivas. Entonces, por eso esperó un poco. Esperó un poco hasta que se le vaya la furia. Cuando él vio que los soldados venían con las chicas, dijo. ¿Qué es esto? ¿Se fueron de bailanta? ¿Qué es esto? Fueron a... Allí no ordenó matar a todos. Si ustedes traen a las mujeres. Y se enojó. Cuando se le pasó, les habló. Y por eso habló en... Hay una diferencia entre lo que es Baidaber y lo que es Bayomer. Bayomer es un lenguaje duro. Bayomer es un lenguaje blando. Él primero se enojó y después dice Bayomer. Bayomer es un lenguaje blando. Les habló en forma blanda. ¿Por qué? Porque cuando está enojado es mejor. Para la persona que está enojada, esperar. Si nosotros estamos enojados, por cualquier motivo que estemos enojados, y nos ponemos a hablar con el enojo, esto va a traer una pelea más grande. En cambio, si uno se calma, uno se calma, piensa, se calma. Es difícil, seguro. Uno cuando está enojado, ahí pasa algo, le dicen algo, o le hacen algo, él quiere romper todo el mundo con el enojo. ¿No es cierto? Pero si uno se calma, ahora puede hablar. A ver, de otro ángulo. Y hablando la gente se entiende. En cambio, a los gritos la gente no se entiende. Por eso es mejor esperar un poco, que pase el enojo, y recién ahí abrir la boca con palabras suaves. Nosotros conocemos las palabras de Ravijaymi Boloji. ¿Qué dijo Ravijaymi? Hice una carta a su nieto cuando se iba a casar. Y esto está escrito en el libro de Ravijaymi Boloji. Nunca, no guardar nunca esto en el corazón. Y no hace falta decir, de no devolverle, con, 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 si yo tengo un enojo, devolverle con más enojo a ninguna persona. Si ya dijo que, no tener, no guardar ninguna queja, ningún reclamo en el corazón, más y más que no devolver. Dice, y así, con la paciencia, esto, paciencia. El Ravijaymi dice que la paciencia alarga la vida. Sí. Con la paciencia, entonces, uno le contesta a una persona según su voluntad. Va a conseguir, va a conseguir mover la voluntad de la otra persona, con paciencia, con, con blandura, mucho más que cuando hay una, una queja. Cuando yo le hablo a una persona con suavidad, puedo conseguir mucho más. Ah, sí. Es lo que puedo conseguir con el enojo. Escuché, dice Rav, Abraham, el email es Wiedermann, Shilita. Escuché, esta semana. Esta semana. Esto, pero bueno, esto es un folleto que salió hace un año. Esto pasó hace un año atrás. Sí, no, está bien. Pero él dice, escuché esta semana, está actualizado. Escuché esta semana del Balamayse. Balamayse. Balamayse, la persona, el protagonista de la historia. Un Rav muy grande y conocido. que pertenece a una congregación muy importante, que entre la gente de la congregación había dos personas, que por un asunto de dinero discutían entre ellos y uno de ellos quedó, estaba obligado a pagarle al otro una cantidad importante. ¿Por qué? Se ve que hicieron un lintorado o algo, pero la cuestión es que le debía una cantidad importante uno al otro. Y para que pueda devolverle, entonces establecieron que le iba a pagar cada mes mil shekel, hasta devolverle el dinero. Cada mes mil shekel, aproximadamente son unos 300 dólares, y de esa forma, así esto iba a seguir un tiempo largo. Este que tenía que dar los mil shekel, lo daba con el corazón, con dolido, con dolor, lo daba con, 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 con odio, porque tenía que pagar. No estaba contento, se está sacando sangre. Esto lo hizo con, lo hizo con, lo hacía, no lo hacía con, con, con bondad, lo hacía con, con, con rabia. Con rabia, entonces, entonces, con quejas, como diciendo que él no estaba obligado a pagar nada. y que, y el otro que recibía las monedas, el otro que recibía el dinero, estaba tan contento, tan contento, pero, pero, se sentía mal, se sentía mal por la forma mala, en que el otro le daba el dinero, que se lo daba como, tirándoselo. Cuando llega a Rosh Hashanah, estaba por llegar a Rosh Hashanah, del año pasado, o sea, si esto pasa es un año, estamos hablando de hace, casi dos años, cuando llega a Rosh Hashanah, los dos, estaban, con un sufrimiento muy grande, los dos, el que daba el dinero, él, estaba, eh, sufriendo mucho, ¿por qué? porque no encontraba, para su hijo, una novia, y el hijo estaba creciendo, y no encontraba novia para el hijo, el otro, el que, el que recibía el dinero, él, eh, había pasado muchos años, después de, muchos años buenos, después de su casamiento, pero todavía no tenía ceros el callamá, todavía no había podido tener, no había podido tener hijos, por eso, eh, el rab, el rab, el rab fue a ver, a la persona esta que daba, y le preguntó, eh, le preguntó si él pensaba, si algún día, si él pensaba, que estas monedas que él daba, estos mil cheques que él daba, todos los meses, iban a volver a él, le preguntó si él pensaba, ¿por qué? porque nosotros sabemos, que nadie va a tocar lo que es mío, nadie lo va a tocar, nadie lo puede tocar, y si, yo doy dinero a una persona, y ese dinero me pertenece a mí, ayer me lo van a mandar de vuelta, por otro lado, yo lo doy, y ayer me lo van a mandar de vuelta, entonces, ¿cuál es el problema? el rab le preguntó, el dinero este que tú estás dando, y lo estás dando, con, con desgano, y lo estás dando con odio, este, tú piensas que este dinero, va a volver a ti alguna vez, y él le dijo que no, de ninguna forma, entonces le dijo al rab, si este dinero no va a volver, quiere decir, que este dinero no es tuyo, entonces, ¿por qué no lo perdonas, a tu compañero? porque él no te está sacando nada, te está sacando un dinero que no es tuyo, y entonces, los dos, van a tener, la salvación que tanto esperan, van a tener, piedad del cielo, y le siguió diciendo, que, puede ser que esto no venga enseguida, a ver, no, le dijo, no me contestes ahora, no me contestes ahora, le dice el rab, ¿por qué? porque mi voluntad, es que, tu perdón, sea un perdón completo, que salga del corazón, como debe ser, dice, en la noche de, la víspera de Yom Kippur, lo llamó, este estudiante, lo llamó al rab, y le dijo, que, delante de otras personas, de la congregación, le dijo, que él, como él le pidió, él, su corazón, en su corazón, no había ningún odio, y que él perdonaba a su compañero, con todo su corazón, eh, y que cada, cada, cada mes, él le iba a dar, la cuota, como, en forma buena, y los dos, que se odiaban tanto, se convirtieron, en queridos amigos, de vuelta, y veamos, qué maravilla, dice el rab, Wiedermann, que en Pesach, esto pasó, en Pesach, el, el, este, este hombre, el que daba, hizo, festejó, el compromiso, del hijo, el hijo se comprometió, el hijo que venía, sin, sin encontrar novia, para, y, hace, una semana, dice el rab, Wiedermann, el, el año pasado, este, el otro, el que recibía la plata, tuvo, que tuvo, un baroncito, dice, porque, esta es la fuerza, del amor, de Israel, abat Israel, que, saca, cuando, sacamos, todo el odio, del corazón, esto trae, solamente bendición, escuché, esto fue un hecho real, que pasó el año pasado, escuché, del Balmaise, también, del Balmaise, el rab, Agaon, Ahasid, Ashaish, un rab muy anciano, rabí, Yoshua, Baiz, de Benéberak, sejase, el Ebrajá, o sea, él lo escuchó del rab, lo escuchó, antes de que, de que muera, que él tuvo, Arihutiamim, tuvo una vida muy larga, Blea Enara, y cuando ya tenía, más de 100 años, y le preguntaron, por qué tuvo, por qué, por qué la larga vida, le preguntó, cuál es el mérito, de la larga vida, y él contó, algo que pasó, hace 92 años, este rab contó, con más de 100 años, contó algo que le había pasado, 92 años atrás, o sea que, y, o sea, en ese momento tenía 103, porque dice que tenía 11 años, cuando pasó este, este, este asunto, y estaba, lúcido 100%, con 103 años, Baruj Hashem, y, cuenta ahí, que él, falleció la mamá, con, él tenía 11 años, falleció la mamá, y, el padre, se volvió a casar, y un día, golpeó a un pobre, golpeó la puerta de la casa, y la mamá, estaba, estaba, salando, dos pollos, ¿sí? Entonces, vino este pobre, a pedir una caridad, y, mientras la madre, fue a buscar, la madre, fue a buscar, las monedas, el pobre este, vio los pollos, y, se le entró, por los ojos, los pollos, y, entonces, agarró un pollo, y salió corriendo, cuando la gente, se dio cuenta, corrieron detrás de él, y no lo pudieron alcanzar, pasó una semana, pasó una semana, y vino el padre, el padre de la mamá, vino, el padre de la mamá, que era la, un momento, el que había, quien había fallecido, había fallecido la madre, perdón, había fallecido la madre, el padre se volvió a casar, y esto pasó, que la madre, la madrastra, estaba haciendo los pollos, ahora, pasó una semana, y vino el padre, el abuelo materno, vamos a decir, que no era el abuelo, en verdad, porque era la madrastra, vino el papá de la mamá, vino a visitarlos a la casa, y en ese momento, vuelve el pobre, vuelve el mismo pobre, el que había robado el pollo, la semana anterior, vino otra vez, a pedir caridad, ¿verdad? Entonces, entonces, el papá, el papá agarró y le dio dos, dos cachetazos, y, diciendo, ¿cómo puede ser? ¿con qué cara viene? ¿no es cierto? Y dijeron que, ¿cómo no se avergonzaba de volver? Después de que había robado, el pobre se escapó, se escapó, salió corriendo, y el chico, él, que tenía 11 años, y vio, como sospechó, que, este hombre, por haber recibido los golpes, iba a tener, en su corazón, un resentimiento, contra esta familia, a pesar de que había robado, seguro, eso no está bien, pero ahora vinieron, está bien, le van a decir, mira, ¿por qué lo robó? Lo robó, porque tenía hambre, por supuesto, igual no justifica, pero está bien, pero no sabemos, cuál es el hambre, que tiene el pobre, tal vez el hambre, que capaz hacía días, que no comía, quién sabe, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que, el chico pensó, que tal vez este, este, este pobre, iba a tener un resentimiento, contra la familia, y ese resentimiento, puede ser algo, peligroso en el cielo, cuando una persona, tiene resentimiento, sobre otra, esto puede, provocar, cosas feas, en la familia, en las personas, sobre las que está resentida, entonces, el chico empezó a correr detrás del pobre, para pedirle perdón, me gilás, le dije a ocapará, ¿eh? le dije a ocapore, a ocapore, ¿cómo se llama? A ocapore, a ocapore, bueno, por lo que le hicieron, por los cachetazos que recibió, por la agresión que recibió, la vergüenza que pasó, cuando el pobre vio que el chico lo está corriendo, entonces, ¿qué pensó? Tal vez vienen a completarme los golpes, pero quieren darme más, y empezó a correr más, empezó a correr más, para escaparse, pero el chico le gritó, y le dijo, por favor, deténgase, que yo le aseguro, que no le voy a hacer ningún daño, entonces, el pobre, se paró de correr, y el chico se le acercó a él, y, le dio, el chico le dio unas monedas de oro que tenía, que el abuelo le había dado a él, se las dio, y le pidió perdón, le pidió que perdone a toda la familia, que no tengan ningún resentimiento sobre ellos, y el pobre hizo como él dijo, y agregó, y le dio una bendición, al chico, que tengas Arihut y Amin, que tengas una vida larga, y de este es el secreto, de mi vida larga, y mi vida lúcida, con más de 100 años, así cuenta el rabo. Todo bueno, todo bueno, felices.